Hola chicos, estamos en Retropixel Málaga 2022. Oiga, por favor, salgan del plano, señores, por favor, salgan del plano. Bueno, pues empezamos, quería haceros un vídeo ya que el directo ha sido un poco de desastre por la cobertura, ha salido fatal, así que voy a grabar un vídeo, vamos a empezar, os voy a enseñar, desde que entramos en Retropixel, todo lo que nos podemos encontrar. ¡Vamos para allá! ¡Vamos adentro! Tenemos una pantalla que nos da todo el programa de las conferencias y demás, y tenemos una pedazo de mesa gigantesca con máquinas. ¡Vamos para allá! Mirad, aquí tenemos un 1200 con el que se puede jugar. Esto no está a disposición, esto es para jugar, señores y señoras. Ahí tenemos otro maquinón, otro maquinón, otro 500. Aquí tenemos una televisión Darth Vader con un Atari. ¡Ah, no! Aquí está el dragón, perdón, un dragón. O sea, que era un Atari. Aquí tenemos un Sinclair, muchos pelores de hoy hay, no puedo preguntar eso. Aquí tenemos otro 500, nos pasamos por aquí. C64, C64, Spectrum más 2, emulación, un poquito de emulación. Tenemos Amstrad, gracias. Otro Amstrad. Aquí tenemos otro. Madre mía, ¿cómo se vende de baratos? Un Pong. Un Pong. Bueno, 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 bueno. Podría seguir, podría seguir. Esto es gigantesco. Mira, esta es la zona de exposición que os había enseñado antes y que no habéis podido ver bien. Son los Amstrad, ¿de acuerdo? El portátil, el portátil de Amstrad. Mira, aquí estábamos la zona ya de Comodores. O los modelos de Comodores. Ahí está. Me voy a dar las vueltas de la cámara, pero es que es muy difícil. Ahí tenemos el PET con Mamone. Qué bonito. Amiga 2000, Amiga 600. Vale, simplemente es un poquito una vista de lo que podéis encontrar aquí en Metropixel, la zona de exposición. Ahí está. Bueno, mirad. El Photocon. Ah, mierda, yo no muera. El Photocon. Que han montado este año con un montón. Pues fueron la habitación de los 80. Claro. Aquí tenemos la zona de Apple que os comentaba antes. Agro y SEGA. Minish TDI. A ver, por aquí. Por aquí. Bueno, perdonar, ¿eh? Una pequeña representación. Juego de máquinas. Nintendo 64. Epic Rocks. De Geos. De Geos. Bueno, su espectro, una vista. Una pequeña presentación también de Sony. Play Station. Madre mía. Qué difícil. Ahí está. Un TRS 80. Los dragones que existen. Spawn. Vale. Esto es lo que se explicaba antes. La calculadora mecánica de 1950 a 1960. En ese periodo fue cuando salió. Una pasada. Mecánica, ¿eh? Calculadora mecánica. Vale. Vamos a la zona de exposición. Los libros. Mi trina con libros. Aquí tenemos los periféricos para juegos de aviones. La zona de Super Nintendo, porque sabéis que este año, Retropixel, pues celebraba los 30 años de Super Nintendo. Perfecto. Pero bueno. No pudo ser en su momento. Y lo hacen ahora. Bueno. Perfecto. Por lo que sea celebrar, no nos importa. Todos los juegos que tienen. Expuestos. Vamos a ir a la vitrina con más periféricos. Más periféricos. Ahí están. Muy bien. Perfecto. Una vitrina con las Game Gear. Y Super Nintendo con las lupas. El cable de conexión. El conversor para la Master System. La de televisión. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está la vitrina. Me mola. Vamos a ir también a la de Game Boy. ¡Ay! El brillo. No sé cómo ponerme. Es un poco complicado con la luz. Ahí está. Todas las Game Boys que tienen. Expuestas. Tienen también alguna máquina como la One of the Watch de Color Style. Ahí las maquinitas. Las maquinitas. Una vitrina con Game and Watch. Esta sí, de verdad ahora. No como las que nos enseñaba en la vitrina de las Game Boys falsas, entre comillas. Tenemos también una vitrina con juegos. Alguno un poco. ¡Eh! Este canta. Este canta. Aquí tenemos Homebrew. Mucho Homebrew. Que pasada. Tienen aquí otra vitrina con juegos de Super Nintendo. El Copión. Este Copión yo lo vi en la época. ¡Ay! Miércoles. Para el otro lado. No lo puedo enseñar. Tiene una disquetera por un lado y se copiaba la ROM en la disquetera. Muy chulo. La verdad es que es una obra de ginería para el momento. ¡Mirad! Si ha quedado sudo el Photocall. ¡Mirad! Todo lo que hay. ¡Mirad! ¿Ve otro pichón? ¡Mirad! 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 ¡Venga! ¡Vamos más para acá! ¡Más Homebrew por aquí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué pena que no se vea bien con el brillo! ¡El reflejo! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Me le pillo bien! Bueno. Es simplemente un vídeo. Una muestra de todo lo que podéis encontrar aquí en Retropixel. Voy a andar hasta la zona de... en la que está nuestro stand. Están los stands de las asociaciones de amigos que han venido. ¡Es una artemisa! ¡Es tan retro! ¡Es una artemisa! ¡Es en blanco y negro! Bueno. No pasa nada. Pero se ve. Por ello que es una artemisa. Sí, perfecto. Sí, señor. ¿Vale? Aquí de primera nos hemos encontrado con un tipo de artemisa. PSX funcionando. En blanco y negro, pero... Ya sabéis. Cosas del directo. Vamos a seguir por los stands. Vamos a seguir por los stands. ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Muy buenas, caballero! ¿Qué pasa? De espaldas no le veíamos. ¡Pero voy a saludar! ¡Pero voy a saludar! Voy a saludar a cualquiera. Voy a saludar. Se ve la mano como... ¡Saludo en primera persona! ¡Ahí está! ¡Que se vea! ¡Que soy yo! ¡Soy yo, eh! ¡Soy yo, eh! Vamos a seguir por los stands. ¡Aquí tenemos a nuestro compañero Iván! ¿Qué pasa, Iván? Con nuestro stand que está ya desparajustado de toda la cantidad de gente que ha venido hoy. El juego de mesa lo tienen ya. Yo creo que se ha ido alguna hoja ya. La que traemos de prueba. ¡Ostras! ¿Alguien se ha pasado el juego? Pero bueno. Vamos a intentar enseñaros al mundo del espectro. ¡Ostras! Es que esto está rigo de gente. Hay gente grabando en directo. Un poco se está rotando ahora mismo. Los stand. El que verá están hasta arriba. Los stand. No se puede uno acercar. No se puede uno acercar. No me puedo acercar. Muchísima, muchísima, muchísima gente. Muchísima gente. ¡Buenas! Y bueno, la zona arcade, aparte de que hay niños y muchos niños, yo solo me voy a centrar en la parte del centro, que es la que voy a poder grabar con placas. Hay placas arcade o máquinas que se han utilizado para el tema arcade. Tenemos una Corel Raph. Tenemos aquí una placa arcade, una Playstation que también se ha utilizado. Mirad. De verdad, a mí me hace mucha ilusión grabar esa máquina. Es una Triforce de Namco, Sega y Nintendo. De verdad. Qué maravilla. Mario Kart 2 GP2. Qué maravilla. Gamecube, placas, también arcade. Aquí, mira. Aquí hay una mesa de Slack con una MVS, Xbox. Esto es una PS2. Mirad, eh. Igualita. Igualita la PS2 que tenemos en casa y la arcade. Lo mismo que la Xbox. Igualita. Más pega, más cuadradota. Aquí tenemos una PS1. Mirad. Eh. La plaquita. Es única y exclusivamente la placa. Eh. Bueno, para que no sea neófito, estamos diciendo que esto es una PS1. Y esto es una PS1 arcade. Vuelvo para atrás. PS2 casera. PS2 arcade. Xbox casera. Xbox. Arcade. ¿De acuerdo? Eh. Aquí tengo mis cosas. Porque esta es la Q. Pero esta es la Triforce. Que era más potente. Tenía más run. Mucho más todo que la Gamecube. Mmm. Pero... Bueno. Vamos a dejarlo. Era la misma. Vamos a dejarla. La Play 3. Es la clase. La que teníamos en casa. Y la arcade. ¿De acuerdo? O sea. La diferencia. De cómo eran las flacaderas. Vamos. Eh. Vamos a seguir. Y aquí igual. Bueno. Aquí tenemos la Dreamcash. Aquí tenemos la Naomi. Vamos a darla porque era la... Digamos la equivalencia. Pero Naomi era... Como era más potente. La Sega Saturn con el Die Hard. Igual. La casera. Y la arcade. Y la NeoGeo. Que bueno. Todo el que en el mundo le guste la... 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 El mundo de las NeoGeo. Sabe que la placa arcade era exactamente igual. Que la NeoGeo casera. Era exactamente igual. Y aquí tenemos... La Mega Drive casera. Y la arcade. Y la Core Graf. Y la Core Graf. Core Graf. De casera. Y la placa arcade. Y la placa arcade. Eh... A ver cada vez que no hay niños. Voy a hacer una visual rápida. Y rápida, 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 rápida. En la zona arcade que hay mucha gente. Ahí está. Y vamos. Para afuera. Pero bueno caballero. Otra vez por aquí. ¿Qué está montando usted? ¿Qué está montando? ¿Qué está montando? Yo soy el que no hace nada. ¿No hace nada? Nada. Yo simplemente cojo... Doy vueltas para hacer mucho ruido. Pero no hago nada. A ti ya me conoces de los box. Que hablo mucho pero no hago nada. Bueno. Pero siempre... Siempre es bueno tenerte por aquí cerca. ¿Para ver si? Te haces un tío fuerte, grande. Para cargar sacos de patatas. Para cargar... ¿Qué estás montando? Eh... Sí, mira. Estamos montando... Sí. Habla aquí. Habla aquí. Habla aquí. Vamos a ver. Estamos montando una pista de... De... Sí señor. Además lo hacemos con los dos personas en tipo de tisera. Con el Toyota Supre. Con el Ignacia Delta. Y aquí están estos señores montando la pista. Ya. Poder que el corneo es mañana. Dejamos... Dejamos a los operarios que trabajen. Si no, no. Que trabajen, hombre. Tú y yo simplemente nos dedicamos a hablar. Hombre. Que lo que nos gusta. Dos mirando y dos jugando. Ya ves. Ya ves. No, no. Realmente está jugando uno. Porque el otro está diciendo... No hago nada. Fíjate que no haces nada. ¿Lo ves? Estás subiendo. Buenas. Ahí. Y... Aquí está. Que debería estar montado. Pero ven, ven. Sí. Es lo que estaba comentando yo antes. Que va a ser el Mario Kart. Con su permiso. Me voy a acercar a los cochecitos. Para que la gente los vea. Sí, claro. Mira. Mira. Aquí está el Mario Kart. Este es Mario. Vamos a atacar para que gole a la gente, ¿no? Sí. El Mario Kart, además con los plátanos. Me encantan los plátanos, eh. Aquí están los plátanos. ¿Sabes la mecánica del concurso? Eh, no. Lo he vivido hace dos años y medio. Mira. La mecánica. Eh... La gente conduce ahí un circuito. Sí. Que es un óvalo. Y... Conducen los coches. Son malditos. Son RF los coches. Pero esto que has visto aquí. Como tú bien lo has visto. Eh... Los plátanos. Los sobres. Todo esto. Cogemos a niños al azar. Y le decimos. Tenéis que tirarlo contra los coches. Jajajaja. Imagínate tú a un niño diciéndole. Tira esto contra un coche. Encantado. Encantado. Pues claro. Será un realismo más grande. A lo que es el... El Mario Kart. El Mario Kart. El Mario Kart. Está muy, muy chulo. Tenemos a Mario. Tenemos a Yoshi. Tenemos a Ross. Y tenemos a... A alguien más. Que no me acuerdo quién es. Jajajaja. Mis cabs no dan para más, tío. Bueno, no. Está bien, está bien. Pero tenemos a los cuatro... A los cuatro muñecos. Tienes que cargaron un torneo que gusta muy, mucho. Lo que pasa es que... Aquí están. Pero voy a guardarlo. Porque... Nada. Tranquilo. Y se hará en esta pedazo de pista. Gigantesca. Que tenéis aquí delante, ¿eh? Sí. Y ahora te voy a enseñar. No te quedas. No te quedas. Venga, pues nos vamos a desplazar para el otro lado. Seguimos al señor Rosa. Y ahora... Tique, 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 tique. ¿Y esta son? Estas serían las... Y estas son los límites de la pista que van a hacer super alta seguridad. Altísima, super alta seguridad. Esto es como la Fórmula 1. Si chocas, te matas. Sí señor, la verdad es que impresionante lo que le ocurráis. Pero aquí se ha hecho todo atracionalmente, si te das cuenta es todo cartón y se ha ido pegando y midiendo la pista. Hay un cariño, mira las curvas. Sí señor, para que el cartón quede en su curva. Yo creo que tenemos publicidad en los otros niños. Y aquí publicidad. Soy geniales. No podemos hacer otra cosa. Sois geniales, me vas a perdonar que te de una mano ahí. Muchas gracias. A vosotros siempre. Muchas gracias. Cualquier duda, busca otro. Busca otro. Ahí vemos la zona donde va a ir el Skale Street. Donde están las reproducciones en línea 3. Al fondo tenemos la zona arcade. Y en todo el centro la zona de exposición de máquinas. Y justo detrás están todos los stands. Y desde más o menos al agosto, a mitad de pantalla, hacia la izquierda, hasta el final, es la mesa doble con todas las máquinas para poder jugar. De verdad chicos, una pasada. No os puedo decir más que no os podéis perder Retropixel. De verdad, no os lo perdáis. Y si podéis venir un año, venir porque es una auténtica pasada. Lo bien que se lo montan, lo divertido que es esto. Y lo agradable que de verdad es la gente y lo bien que nos tratan. A todos. Venga, hasta luego, ser buenos.